para la clase de hoy chicos vamos a ver una nueva estructura un constructo del paradigma funcional que se llama Typeclass y es súper importante porque yo diría que desde ayer que ya comenzamos a meternos en el terreno de los conceptos funcionales que de repente empiezan a distanciarse de los conceptos tradicionales de programación y es súper importante entender estas clases bien porque van a ser como nuestros ladrillos de construcción para cosas que vamos a ver en la siguiente semana claro, para adelantarle un poco lo que va a pasar a partir de ayer y por las próximas tres semanas probablemente o dos o tres semanas es que vamos a meternos en profundidad en todo lo que es funcional puramente funcional y es como que nos vamos a zambullir hasta el fondo y luego vamos a salir de nuevo y vamos a empezar a ver los aspectos de computación paralela y por supuesto que tienen que ver con funcional para luego como cambiarnos de piscina y meternos finalmente en el curso esto es como adelantándonos mucho finalmente viendo funcional por sí solo pero todo va a ser suave ¿ok? y va a ser suave porque la programación funcional con la computación paralela va súper de la mano ¿ok? por eso es que este curso tiene las dos cosas incluidas fue por un motivo por un motivo digamos académico entre otros motivos también entonces lo que vamos a ver hoy día son type classes y y los type classes vamos a ver primero su definición y su sintaxis es importante entender al inicio ¿qué es lo que son? entonces pregúntense ¿qué es un type class? un type class es una interfaz que define un comportamiento entonces esto es una abstracción para el programador por supuesto ¿qué significa esto? bueno que diferentes tipos de datos pueden implementar el comportamiento o sea si nosotros si existe un cierto type class que que define un comportamiento distintos tipos de datos por ejemplo el entero el string flotante etc pueden implementar este comportamiento y si implementan ese comportamiento de cierta manera se puede decir que pertenecen a ese type class ¿ok? y eso se logra por supuesto implementar el comportamiento en otras palabras significa implementar cada una de las funciones que están listadas en la interfaz o en el type class llamémoslo mejor type class entonces primera cosa que tenemos que recordar es que un type class es distinto a un tipo a lo que vimos ayer esa es la primera diferencia que hay que tener clara y la otra diferencia es que un type class tampoco se refiere a las clases de orientación objeto de programación orientada objeto aunque si podemos ver algunas similitudes en ciertos momentos mi recomendación es que no le hagan como un mateo uno a uno a lo que es orientación objeto porque se dan cuenta que al final no corresponde ¿ok? entonces para evitar esa generalización que uno puede hacer al inicio que va a terminar siendo erróneo sin embargo ustedes van a ver la palabra class aparecer entonces por eso les estoy dando esa advertencia prematura bueno y en cuanto a la sintaxis para redactar un type class supongamos que nosotros tuviéramos que crear el type class equals que ya lo habíamos revisado tendríamos que escribir lo siguiente en algún en algún archivo de de Haskell ¿ok? tendríamos que definirlo entonces definiríamos el type class equals con el tipo de dato que hay acá que está generalizado como A donde está definido el operador igual el operador distinto como dos funciones fíjense con contrato que por supuesto reciben los dos elementos el operando uno operando dos booleano operando uno operando dos booleano y por defecto un type class puede traer ya esto es como de manera opcional un type class puede traer implementado ya puede traer la implementación por defecto entonces aquí viene la implementación por defecto y es una implementación súper curiosa fíjense lo que lo que es ¿qué les llama la atención de esta implementación por default? no está definiendo ¿no? ¿ah? es que no lo definió o sea está definiendo lo dijo que es diferente dijo que es contrario que es contrario ya a ver quizás exprésate un poco mejor a ver como a qué te refieres creo que te entiendo la idea pero para que le cuentes a tus compañeros o sea me cuesta expresarlo pero la idea es que x igual a y es diferente que x diferente de y es contrario perdón es contrario claro estamos diciendo que estamos diciendo en fondo quien haya escrito este equals está diciendo que por defecto vamos a decir que viene una definición de x igual a y y viene una definición de x distinto a y entonces x igual a y va a ser el negado ¿cierto? va a ser el caso contrario ¿cierto? como decía Vladimir a cuando x distinto a y y y por supuesto lo opuesto en el siguiente caso pero si nosotros tuviéramos realmente un un que usar esto eh ¿qué pasaría si lo usáramos? tal cual como viene ¿funcionaría o habría algún problema? ¿un bucle? correcto ¿cierto? nunca terminaríamos porque nos iríamos para abajo después nos iríamos para arriba nos iríamos para abajo nunca termina es como una es como una de cierta manera es como se produce algo recursivo que no tiene fin ¿ok? entonces esta implementación por default eh quise que le prestemos harta atención porque igual eh sirve que venga por default pero nosotros tenemos que implementar uno de los dos casos para que esto se se pueda tener un fin ¿no es cierto? entonces simplemente o bien implementamos esta cuando queramos crear un tipo que pertenezca a equals o bien implementamos la otra y la contraria va a funcionar automáticamente por definición entonces eh bueno vamos a ver un montón más de cosas de typeclass chicos en la introducción ahora tenemos que tener claro dos cosas dos cosas una cosa es desde el punto de vista de quien crea el typeclass entonces ustedes eh están creando un typeclass eso es como un rol un rol que podemos tener el otro rol que podemos tener es dado un tipo de dato queremos que pertenezca un typeclass que es como desde el otro lado entonces ¿cómo hacemos que un tipo sea una instancia de un typeclass que ya existe? donde ya ya se dio la pega alguien de crearlo entonces es como del otro lado y para eso tenemos eh eh que por supuesto implementar las funciones y que quede sin ambigüedad de lo que el typeclass eh provee como comportamiento el typeclass siguiendo con el ejemplo del equals ¿qué pasa si nosotros quisiéramos implementar como ejemplo Jullete las luces del semáforo? ok definimos un tipo de dato que se llama luz del semáforo con tres valores posibles ¿cierto? rojo, amarillo, verde entonces hasta ahí está hasta ok si nosotros ponemos data, traffic light red, yellow, green todo ok pero si queremos que sea que que exista eh comparación de igual o distinto tenemos que introducir este tipo de datos que acabamos de crear en el typeclass equals tenemos que hacer que pertenezca y al hacer que pertenezca entonces tenemos que implementar que quede sin ambigüedad el igual o distinto y acá esto es una manera de implementarlo es una de varias formas aquí aquí cuando uno entra en esta parte no hay una única forma de de implementar el comportamiento correctamente por si acaso entonces eh bueno ustedes pueden ver ahí que es bastante evidente lo que hay que hacer rojo con rojo igual true verde con verde igual true amarillo con amarillo igual true cualquier cosa con cualquier otra cosa fíjense que esto va a secuenciar estos estos casos entonces cualquier cosa con cualquier cosa luego de haber pasado por todo esto por deducción falso y y por qué por qué no fue necesario implementar los distintos si definimos el igual entonces ya definimos el distinto correcto cierto por lo que estaba antes cierto acá el distinto ya venía definido así que se va a utilizar como el negado de los iguales que tenemos así definido así que súper bien ya entonces algunas cosas que acabamos de revisar el keyword class entonces es para crear type classes y el instance es cuando nos vamos por otro camino de hacer que un tipo pertenezca a un type para el ejemplo que revisamos del equals no fue necesario implementar el distinto ya que el el class de equals ya bien ya define por defecto un distinto y un igual terminó el contrario al definir uno el otro se define también pero hay que definir uno ok hay que definir uno entonces haber implementado equals esto esto es un dato curioso por si acaso ah no el el siguiente perdón esto es solamente una formalidad que haber implementado el equals solamente utilizando los iguales en el digamos en la teoría de lenguajes funcionales se conoce como un minimal complete function definition por si acaso mcfd y y eso gracias también a como a como equals fue construido como time class ocurre algo curioso acá que es lo que les iba a decir que equals también claro que equals solo se hubiese definido con los contrarios ok o sea perdón no de ahora si el equals solo se hubiese definido con los contratos si 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 equals esto es importante que me voy a decir que si equals solo se hubiese definido hasta acá solo hasta acá o sea las últimas dos que lo hubiésemos eliminado entonces en el fondo tiene las declaraciones de las funciones de cómo de qué tiene que recibir qué tiene que retornar pero nada más y ahí por supuesto hubiese sido obligación implementar tanto el igual como el distinto entonces la la mínima definición completa de función hubiese correspondido a otra distinta a la que teníamos anteriormente por eso que les decía que dependiendo de cómo equals viene definido y con su predefinición de funciones puede que el mcfd cambie lo mínimo que se puede hacer a veces puede hacer más trabajo o menos trabajo dependiendo cómo está definido el type si les van saliendo preguntas chicos levanten la mano o pueden pueden hablar o escribir en el chat tengo chat abierto bueno y siguiendo con el ejemplo podríamos nosotros hacer también que la luz de tráfico nuestro tipo de datos de joyete sea una instancia de show entonces definimos las luces que van a mostrar para el show de cada caso bien sencillo y después nosotros podemos empezar a utilizar ya las operadoras igual fíjense que nos da ya funcionan aquí incluso ya de manera más elaborada como si un elemento pertenece a una lista también de pasada va a ocupar el igual perfecto y tenemos también el show y el show nos permite que simplemente si queremos mostrar los elementos se van a mostrar hacia el output y va a salir lo que está definido acá fíjense red light yellow light green light lo que acabamos de definir entonces ahora hay que darse cuenta de algo que que ustedes nosotros o sea nosotros la clase pasada y creo que la anterior también habíamos visto algunas cosas parecidas que era con el deriving entonces es importante notar esa relación que existe entre deriving y hacer una instancia manualmente del typeclass nosotros de cierta manera estábamos haciendo typeclass o sea instanciación de typeclass usando el deriving previamente de hecho para equals y para el ejemplo que vimos pudimos haber hecho simplemente deriving de equals y hubiese funcionado igual y para show también sin embargo si queremos nosotros controlar finamente cuál va a ser el comportamiento necesitamos implementarlo manualmente con toda la descripción de instance del typeclass eso es importante de lo contrario va a quedar un efecto que por ejemplo en el del show hubiese mostrado otro string no hubiese mostrado ese string que queríamos hubiese mostrado una cosa más técnica como básicamente como imprimir la estructura de una manera súper como para la máquina no tanto como para el usuario ya ahora bueno hemos visto typeclass ahora veamos cómo podríamos hacer relaciones entre typeclass entonces hay relaciones como de subclase entre un typeclass y otro de hecho es posible entonces hacer typeclasses que son subclases de otros typeclasses y aquí un ejemplo concreto es el num el num el typeclass num está definido de esta manera typeclass num dice que cualquier tipo de dato que pertenezca al typeclass num también ese tipo de dato tiene que pertenecer al typeclass equals de lo contrario vamos a tener números que no van a poder comparar igualdad y eso por supuesto que va a sonar un poco extraño entonces como está definido el num necesita que también esos tipos de datos pertenezcan al equals por lo tanto en el lenguaje nos vamos a pillar varias situaciones donde van a ver que un tipo de dato necesita pertenecer a más de un typeclass para que se produzca el funcionamiento correcto de la interfase pueden considerarlo como una restricción para la clase que está definiendo en el fondo numada pero tiene que pertenecer a equals es como un pero una especie de restricción ¿se acuerdan del caso maybe? del typeclass maybe o sea del tipo de dato maybe disculpen maybe es un tipo de dato recordemos entonces vamos vamos a revisarlo brevemente nosotros teníamos que un segundo entonces nosotros teníamos que jazz de algún valor es un maybe numérico ok y y nothing era el otro el otro el otro caso de el otro tipo de valor del maybe entonces recordemos que maybe era un era un tipo de dato que o entrega un valor o entrega un nothing que es como súper abstracto como como de cierta manera asociarlo un poco al null al null pero pero un null mucho más abstracto que los null que ocupamos en c o c++ que de hecho a veces o sea de hecho null como bien en c no sé si todavía rige de esa manera pero por mucho tiempo era una dirección de memoria reservada entonces muy pegado a la máquina ya que tiene sus procesos contra acá estamos como muy abstracto que también tiene sus procesos contra bueno que podemos decir sobre maybe que es importante resaltar que maybe por si solo no es un tipo concreto sino de un type constructor recuerdan recuerdan que maybe de hecho está definido como maybe a entonces es un type constructor que en el fondo necesita o sea es generalizado para los tipos de datos que recibe es un tipo de datos general y cuando nosotros lo 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 instanciamos como se convierte en un tipo concreto cuando lo hacemos entero cuando lo hacemos char etc entonces es importante de que va a servir esto esto va a servir al momento de que queramos instanciar un type class desde un tipo es importante pasar el tipo concreto es decir para maybe tendríamos que pasarlo así y eso es un error que puede soler ocurrir muchas veces así como poníamos que un tipo de dato en particular por ejemplo entero queremos que pertenezca a equals ponemos entero porque entero es un tipo de dato concreto pero maybe es un type constructor entonces si ponemos solo maybe quedan vivos como que le falta esta parte entonces hay que ponerlo y ahí queda es como una concretización que se va a terminar de concretar cuando uno lo ocupe cuando m tenga su valor concreto y ahí está la implementación del maybe que sería para su instancia just x igual just y o sea como comparamos dos just que eso es algo abstracto no tendría por qué venir definido como eso o sea podríamos hacer lo que queramos pero aquí lo estamos implementando como el sentido común que hay que simplemente comparar los elementos internos x igual a y y nothing igual nothing igual true por supuesto cualquier otro caso false inmediatamente no hay para qué preguntar más o sea si llega un just x con un nothing o un nothing con un just y cualquiera da lo mismo eso es falso inmediatamente ahora qué les llama la atención de de esto qué les llama la atención por ejemplo de que hayamos comparado x con y o pregunta tenemos garantizado de que x con y sean comparables al 100% qué piensan pueden constar que creen valios ya en principio se ve natural se ve natural hacer esto yo estoy de acuerdo igual pero sucede lo siguiente que estamos aquí haciendo definiciones formales y por lo tanto como estamos siendo tan estrictos con todo tenemos que ser estrictos con esto entonces si queremos estar seguros de que podemos comparar x con y entonces tenemos que tenemos que de cierta manera ocupar la subclasa o sea tenemos que decir que a que el elemento que vamos a comparar efectivamente pertenezca a igual entonces por lo tanto esta definición tenía un pequeño bug la definición correcta era esta que por usar el igual en los contenidos tenemos que entonces estar seguros de que de que eso realmente es comparable y por supuesto vamos a tener que decir entonces que el tipo de datos que está siendo usado acá pertenece al type class igual que hubiese pasado si lo hubiésemos programado como estaba en la celda anterior les va a arrojar un error de ambigüedad y Haskell les va a indicar que hay un problema aquí incluso les puede sugerir si acaso querían referirse a que por ejemplo que claro que el m tenía que pertenecer a equals les va a dar harta pista bueno de esa manera uno claro de esta manera entonces hemos dejado claro de que de que todos los tipos de la forma todo el tipo interno que se van a dejar en el maybe también sea el type class equals ok y ya bueno hay algunas cosas que anoté acá abajo que como datos extra que de hecho es súper importante ese punto el penúltimo leanlo que es en general los constraints de clase en definición de type class se usa para crear subclase mientras que los constraints de clase en declaraciones de instancia se ocupa para expresar requerimientos sobre los contenidos de un tipo es súper importante eso de hecho quizás hace un minuto atrás puede haber ocupado mal la palabra creo que puede haber dicho subclase y lo que debería haber dicho correctamente era requerimiento especial sobre el contenido de un tipo entonces de hecho hagamos el contraste esto y de hecho es fácil confundirse porque hay que ver dónde estamos parados estamos parados en la creación de un type class estamos parados en la creación de una instancia entonces acá estamos haciendo la subclase pero algo análogo así existe al momento de instanciar un dato un tipo de dato que es esto entonces no confundir no confundir una con el otro porque es como un patrón que está en ambos casos pero son para efectos distintos bueno para más información chicos si ustedes quieren consultar un type class esto es súper útil pueden poner info de cualquier type class me ha quedado el medio equals y fíjense que fíjense que salen todos salen todos los los tipos de datos que instancian a equals y de hecho sale la definición también acá acá y ustedes pueden hacer lo mismo con cualquiera cualquier type class también pueden poner i como alias y por supuesto que también pueden hacerlo con otro por ejemplo con info num ok déjenme cerrar un poco acá ahí ahí está num entonces tiene que num tiene que cualquier tipo de dato que quiera decir que es un número que se comporta como número entonces tiene que implementar la suma la resta multiplicación la negación ok el valor absoluto signum el signo ya unas conversiones de entero ahora ustedes se podrían preguntar acá por qué no sale la división no es cierto interesante buena pregunta podrían averiguarlo y bueno ¿qué otro? de hecho bueno si se fijan hay muchos de hecho acá si ustedes ponen tab les va a autocompletar y les van a hacer un montón de cosas así que jueguen con eso averigüen y recuerden que ustedes siempre tienen esto a mano cuando tengan que hacer la prueba o tengan que hacer cualquier cosa todo esto es como sus herramientas que tienen a mano preguntas hasta ahora no ya vamos a vamos a hacer un experimento vamos a crear nuestro propio typeclass y vamos a hacer algunas pruebas de Juyet entonces yo les aconsejo que ahora abran el GHCI bueno abran un archivo también entonces podemos ponerle a ver vamos a ponerle yes no y creemos un typeclass yes no a where y que vamos a hacer en este typeclass simplemente vamos a responder true para cierto conjunto de valores y false para quizá un caso particular así como decir el elemento que podría corresponder como al al cero o al nada o algo así lo ilustramos con un falso entonces ese typeclass que estamos haciendo su definición le vamos entonces a incluir una función que se va a llamar justamente yes no como para hacerlo más sencillo y esa función va a recibir el tipo de dato que está arriba indicado y va a retornar un boolean eso entonces creando un typeclass de Juyete ese es nuestro typeclass y ahora entonces vamos a hagamos que varios tipos instancien a yes no implementando la función yes no hagamos alguno podríamos hacer el yes no entero y vamos entonces decir que yes no con cero igual da falso yes no con cualquier cosa da true y podríamos repetir algo así como para para la lista para el para el booleano y el mail el árbol aquí en esta carpeta que estoy no lo tengo implementado parece que sí parece que sí entonces entonces esto sería la lista bueno tenemos una lista entonces una lista con elementos recordemos que cuando instanciamos tiene que quedar concreto por eso es que ponemos así y y con cualquier cosa true aquí entonces vamos a tener que seguir el mismo patrón booleano booleano bueno es más fácil todavía porque es just know de de lo que venga incluso ni siquiera aquí estamos ocupando el point free notation ok es la identidad entonces voy a poner acá entenderlo ok traten de entender esto recuerden que la que es la identidad la identidad es la identidad la que está definida matemáticamente que es f de x igual a x entonces la identidad de 10 es 10 la identidad de hola es hola ok entonces nosotros tenemos que yes no de algún x es la identidad de esto ok eso que está ahí es lo mismo que eso es lo mismo que esto solamente recordemos que en Haskell la clase pasada aprendimos que y de hecho Enzo en las ayudantías yo creo que le ha hecho uso de eso para les ha mencionado sobre lo mismo que cuando hay un argumento y un argumento al otro lado es como que se puede simplificar la expresión y dejar así gracias al curry ¿se acuerdan? entonces esto sería booleano y el otro mayvia donde vamos a dejar entonces que un yes no con un just de cualquier cosa que no interesa porque ya al ser un just es como un valor except true y el y el nothing va a ser false aquí fue necesario o sea fue mejor poner nothing en vez de un guión bajo porque como aquí el equivoco es precisar que era un just un just de cualquier cosa dentro queda mejor queda mejor como para notar que que una estructura que tiene que es como una cajita que tiene algo dentro eso bueno y para terminar como para no cuesta nada no o dejémoslo así porque si si meto ahí el árbol voy a tener que copiar todo el código que tengo de otro archivo entonces ya ahí veamos si esta cuestión carga bien gcci a ver ¿cómo se llama el archivo? no sé ah yes no ok ya ok y por supuesto entonces ahora podemos o sea y esto es súper importante ¿qué podemos hacer entonces? ¿de qué sirvió hacer toda esta cuestión? ¿cuál es la utilidad? la utilidad es que ahora tenemos nuestros tipos de datos que hemos incluido ahora ellos pertenecen al typeclass yes no por lo tanto tienen esa función yes no para ellos la tienen se les puede aplicar entonces yes no de 25 quizás tengo que déjame un segundo déjame un segundo déjame ver cómo quedó yes no de A recibo un A a ver ya quizás tenemos que hacer esto ¿qué es lo que se llama? incluimos quizás déjame ver si incluye entero a ver vamos a probar de nuevo con los ejemplos que tenemos acá a ver sí creo que ahí está si lo que pasa al poner números tenemos que ser un poquito más precisos en dejar dejar fuera las ambigüedades de de que no sea un double un float ok justamente nuevamente ustedes se van a empezar a encontrar con cosas donde hay que ser bastante estricto y bastante estricto esto va directa relación principalmente encaminado a despejar las ambigüedades al 100% hasta ese punto entonces incluso en el caso de haber puesto un 25 Haskell es un poco curioso ahí porque hay hay situaciones donde justamente es lo contrario donde Haskell deduce un montón de cosas ¿cierto? e infiere un montón de cosas pero hay situaciones donde hay que ser así ¿ok? como hacia el otro lado ¿ya? em bueno ¿cuál es la gracia? era justamente ese comportamiento de Julieta o sea el comportamiento aquí no es no es muy interesante ¿cierto? porque es retornar true o false dependiendo de lo que haya ¿ok? vamos a poner el primer ejemplo ok también ahí ¿ok? entonces esto es simplemente como su hola mundo de Typeclass ¿ya? porque recuerden bueno aquí de hecho hay una pregunta que no la haya leído el chat hasta ahora dice que ¿hasta qué materia entra para la prueba? entra esto hoy día o sea entran los Typeclass entonces tienen que aprender a construirse su Typeclass a instanciar su Typeclass y por supuesto a usarlo y y y esto es como lo hola mundo o sea practiquen como para hacer Typeclass es más interesante yo les voy a dar yo les puedo dar algunos ejercicios como haga Typeclass de tal cosa como para que vayan caminándose bueno más cosas sobre el Typeclass de hecho esto es una utilidad ya del Typeclass que es claro eventualmente uno podría crear una función que justamente dice que el argumento que tiene que llegar que que tenga que pertenecer al Typeclass que uno se creó eso sería como como en la práctica ya como estar usando las cosas que uno creó entonces una función yes no if otra vez esto es algo de joyete donde recibe fíjense recibe un elemento que pertenece al Typeclass yes no que puede ser recordemos que hemos incluido puede ser un entero un booleano un string recibe otro argumento recibe otro argumento y retorna un resultado estos argumentos de acá son los resultados que bueno o sea para el efecto de esta función para el significado de esta función es como lo que vamos a retornar en vez de que retorne un simple true o false es como que vamos a cambiar el true o false por estas dos respuestas entonces podemos retornar string ok yes no if y esto es como un simple uso nomás ejemplificando como se puede empezar a usar lo que uno construye ya y ahora vamos a llegar entonces a a un Typeclass particular que se llama el Typeclass Functor y y acá quiero que presten mucha atención porque porque esto por supuesto que también entra para la prueba y es súper importante entenderlo y si y si lo encuentran un poquito abstracto al inicio simplemente va a practiquen un poco lo bueno que si bien es abstracto lo van a poder empezar a usar al tipo eso puede entonces hasta ahora hemos revisado varios Typeclasses e incluso construyó algunos propios existe un Typeclass importante llamado Functor y este es súper importante este como que resalta en lo que es la programación funcional y el Functor es un Typeclass donde se recibe un tipo de dato acá y lo que hace lo que hace es lo siguiente propone una función que se llama FunctorMap o abreviémosla como FMap y que es lo que hace este FMap lo que hace o de hecho bueno sale acá abajo quería preguntarles pero interpretémoslo dice fíjense recibe un argumento acá recibe otro argumento acá y retorna otro argumento tratemos de entender qué significa el primer argumento es una función de A a B el segundo argumento es un Functor un Functor pero con un tipo de dato A ¿qué es lo que va a pasar? que la función va a poder actuar dentro del Functor es como va a poder abrir la caja transformar lo que hay adentro y entregar otra caja con la transformación hecha entonces esto es una abstracción súper bonita porque permite hacer un montón de cosas en el paradigma funcional que de hecho es como que como que aquí explotan las posibilidades de lo que podemos hacer entonces pero lo chistoso de verdad yo lo encuentro un poco chistoso es que es súper sencillo el bloque el bloque es como súper sencillo y elegante lo que hace porque simplemente es como tener una cajita con un objeto dentro y es como que abrimos la cajita la cajita la cajita es como el fondo la cajita con el objeto es como f con a f es la caja y el a es lo que hay dentro entonces esta función es como que nosotros ponemos una función dentro de la cajita la cajita consume el elemento lo transforma y sale esta nueva cajita con el b con el resultado entonces en vez de hacer una transformación de a a b hacemos una transformación de un a a b pero dentro de una caja esa caja nos va a poder de cierta manera sirve como de protección para hacer un montón de cosas en el lenguaje que sin esa caja no se podrían hacer esa es la justificación bueno ustedes ya han visto una un ejemplo de esa cajita el tío contestó la pregunta entonces ustedes ya han visto un ejemplo de esta cajita que es el maybe por algo el maybe tiene un en fondo un maybe del tipo de dato y no el tipo de dato sola porque si no en el paradigma funcional restringe algunas cosas las que podemos hacer ya me preguntan por el tiempo de la prueba el tiempo de la prueba es ya el tiempo de la prueba por mi lado yo no tengo problema y de hecho yo siempre he pensado en darles el día completo para hacer la prueba que son algunos y son un listado de ejercicios así como por ejemplo tres ejercicios tres o cuatro ejercicios para que se imaginen la prueba donde tienen que pensar ahí los voy a hacer trabajar cada ejercicio por supuesto una buena cantidad pero la prueba a ver como para que entiendan yo no hago una prueba pensando en un día completo de trabajo yo no hago una prueba de diez horas o de doce horas yo hago una prueba como de tres horas pero por si acaso les doy todo el día ¿se entiende? entonces yo probablemente hago una prueba de dos o tres horas pero porque en el año pasado creo que se malentendió yo daba todo el día pero como que al final se malentendió y era como si yo estuviera haciendo pruebas de doce horas entonces ¿me entienden? les puedo dar todo el día pero entiendan que era una prueba pensada para dos o tres horas dos horas incluso quizás ni siquiera tres para el que tiene todo claro el que sabe cómo comenzar son dos horas de trabajo el que ocupa el tiempo de la prueba en ver cómo comenzar probablemente se va a tardar doce horas ¿cierto? es como cuando uno le pasa una prueba de ciencias básicas y tiene hora y media pero si uno estuviera todo el día podría ocuparlo para entender cómo partir ¿cierto? bueno es la misma cosa acá así que ahí ustedes encuentran su mejor momento para gastar esas dos o tres horas si quieren ocupan todo el día yo no me voy a meter en eso todo es válido en ese sentido el tema de cómo usen su tiempo pero ustedes saben que tienen otras asignaturas pueden tener otra prueba al mismo día pueden tener otra prueba al día siguiente entonces ahí es cuando cuando por eso yo hago tanto hincapié en que es una prueba de dos o tres horas como para que no salgan de repente argumentos de que de que no se pudo hacer porque había otra prueba ya este typeclass define la función fmap sin implementar bueno esta recibe una función ab fíjense que acá está sin implementar el el fmap por lo tanto hay que implementarlo aquí no va a haber una implementación por defecto y si analizamos fmap fíjense lo que pasa fmap fíjense una función de a a b recibimos un elemento o podemos decir elementos de tipo a quizás envueltos por una caja y retornamos elementos envueltos en una caja pero de tipo b como el resultado de la función bueno que ocurre que si analizamos fmap nos recuerda a el map de hecho el map fíjense y de hecho es súper importante que como que vean a través de de la sintaxis el patrón que en el fondo está diciendo que es como si tuviéramos es como si tuviéramos fmap de cierta manera tenemos nuestra función de a a b y el siguiente argumento es como si fuese esto ahí y ahí es como que la lista el concepto de lista fuese la caja y los tipos de datos que hay en la lista enteros o char o lo que sean son los a y los b entonces si nosotros lo vemos así efectivamente el map y de hecho resulta ser así el map es un caso particular del fmap o sea el típico map que hemos visto en todos los lenguajes de programación en el paradigma funcional se define como un caso particular de fmap del functor y de hecho aquí está functor lista donde fmap es igual a map bueno esto es como una caricatura para no entrar en los detalles de como escribimos uno en términos del otro pero para que me entiendan entonces notar que la instanciación solo se usa y esto es importante el functor fíjense que el functor es especial porque en la instanciación se ocupa el type constructor no concreto el no concreto aquí es como fíjense no hay que poner el el lista sino que solo hay que poner el lista porque de hecho en la definición del class si volvemos un antes estaba definido así no estaba definido como fa no estaba definido f no y eso es posible ok entonces f es un type constructor que toma un tipo por lo tanto bueno siguiendo con la idea de que map es un caso particular de fmap pongámoslo a prueba que pasa si hacemos fmap multiplicar por dos todos los elementos por ejemplo de una lista efectivamente funciona y es lo mismo que el map es exactamente igual pero lo bonito es que al hacer fmap estamos ocupando todo este todo este concepto abstracto del functor aplicado y funciona o sea en el fondo al hacer fmap estamos ocupando la función fmap y en la versión de cómo la implementa la lista bueno y eso por supuesto al final esto es un alias del map de esa cuestión ok bueno déjeme ver hasta donde vamos a llegar yo creo que vamos a llegar hasta vamos a llegar hasta hasta la la 5 del functor y ahí vamos a parar entonces bueno mencionar entonces que si queremos que un tipo de dato sea una instancia del functor ya entonces tenemos que primero que todo entender entender que son solamente los tipos que pueden actuar como una caja ellos son los candidatos a ser funtors todos los que son como una caja esto este concepto de caja es súper abstracto la lista era una caja como para que se entienda la lista cumple y también cumple maybe también cumplen otros más entonces notar claro bueno notar ahí ahí vean la implementación del medio como functor tiene que y fíjense que es interesante porque el comportamiento abstracto se materializa de distintas formas dependiendo de qué tipo de dato quiere convertirse en un functor entonces lo que antes era un map de pasar por todos los elementos de una lista ahora al aplicar fmap de un functor se transforma simplemente como actuar sobre el contenido de un just nada más esa es la la implementación que viene en un maybe que fue pensada para el maybe nosotros podríamos implementar si queremos nuestro maybe casero y al momento de de introducirlo como instancia de functor podemos hacer nuestra propia versión de just de fmap con just podríamos decir que que aplique dos veces dos veces la función sobre x o sea f de f de x por ejemplo si es que fuese posible por supuesto o aplicar f de 2 por x lo que queramos o simplemente hacer nada incluso fmap que no haga nada que sea como la identidad y acá está el otro caso fmap de nothing es nothing entonces bueno nuevamente maybe y no maybe a como en la instanciación el functor ojo recibe como parámetro un type constructor que recibe un solo tipo y no un tipo concreto eso es importante y podemos probar nuevamente entonces fíjense el fmap entonces volviendo fmap de por 2 actúa así en una lista pero si nosotros ponemos fmap de un just 25 actúa de otra manera en el just y eso es por cómo fue implementado lo más parecido a lo que están viendo hoy día chicos para que quieran engancharlo de algo de lo que ya saben lo más parecido que han visto esto son las interfaces en programación orientada a objetos cuando ustedes dicen por ejemplo cuando ustedes dicen auto pertenece a la interfaz no sé a la interfaz correr ustedes implementan auto o sea tienen que hacer que auto implemente la función correr entonces cómo va a andar el auto bueno echar a andar el motor echar a andar las ruedas etcétera después ustedes tienen la clase perro que también implementa la interfaz correr pero perro se activa de una manera totalmente distinta al auto para correr ¿cierto? mueve las piernas y así etcétera eso es como lo más parecido a lo que hoy día para que se entienda bueno siguiendo ya queda poco vamos a dejarlo en una hora de la clase hoy día no entonces podemos hacer ahora hay algunas cosas interesantes que nosotros podríamos en nuestra implementación de árbol que hicimos en la clase pasada nosotros podríamos hacer que sea una instancia de functor y por lo tanto implementar el fmap y podríamos provocar algo bien interesante que sería así como existe el fmap de una lista podríamos hacer el fmap de todos los elementos de un árbol abstractamente entonces al momento de hacer por ejemplo fmap más uno de los elementos de un árbol vas a recorrer todo el árbol y le vas a hacer más uno a los elementos por supuesto que tenemos que implementar eso pero acá implementar un recorrido recursivo de un árbol sabemos que no es para nada complicado de hecho aquí está la implementación haríamos lo siguiente primero el caso de parada que sería claro fmap de f fmt3 entonces ojo que acá no confundir ese f con el f que estaba en la definición de la clase este es el f de la función ok es el de la función quizás hubiese sido mejor haber puesto otra cosa otra palabra func o función entonces el caso de parada retorna al mt3 pero el caso recursivo el paso general va a ser la función un nodo con su valor rama izquierda rama derecha y eso va a ser igual a el nodo con la función aplicada al elemento y llamando recursivamente fmap con la función se la volvemos a pasar por supuesto la volvemos a pasar con la rama izquierda y fmap con la rama derecha y listo está implementado todo el recorrido recursivo del árbol entonces así podemos aplicar un cómputo a cada elemento del árbol de forma abstracta después la gracia es que ustedes le dicen a alguien tengo un árbol implementado y que y que es un functor ustedes simplemente dicen es un functor y la otra persona al tiro sabe que puede ocupar fmap de su estructura y bueno si ustedes no le han dicho que pasa él va a averiguar que pasa bueno y para terminar hoy día vamos a tratar de aplicar entonces también la misma idea a aider que era el otro tipo de dato y aider es un functor también pero aquí hay algo importante que aider está definido como aider y dos tipos a y b se acuerdan entonces ¿cómo lo hacemos? bueno aquí nos enteramos de que hay una restricción al momento de de instanciar tipos de datos como functor que es que tenemos que entregar un type constructor que solamente le falte un tipo por definir no dos tipos por definir entonces tenemos que definirle como predefinirle un tipo el primer tipo el a y que quede el otro pendiente y ahí sí funciona y por lo tanto podemos transformar lo que podemos hacer entonces es que la función transforme el segundo tipo pero el primer tipo no lo va a poder transformar porque ya quedó fijado como a por eso es que la implementación del aider es fmap de en el caso del lado derecho es el lado derecho transformado pero en el caso del lado izquierdo que es el a simplemente hay que respetarlo y retornarlo como el lado izquierdo y no hacer nada por lo tanto si ustedes tuvieran un tipo de dato que tiene a, b, c, d, e tendrían que predefinir el a, b, c, d y dejar el e ahí libre como para que funcione y se pueda convertir en functor ya por lo tanto se aplica a un solo lado porque no es posible cumplir con ambos tipos simultáneamente ejercicio averigüen como data.map es una instancia de functor ese data.map recuerden que no es el map de la función sino que es el map de estructura de datos ya bueno quizás en una de esas le pido a no sé si le pido a Enzo o quizás yo lo veo nomás el lunes ver los kinds que igual es súper importante termina de conectar todo ya chicos entonces lo que sí para la buena noticia es que la clase de hoy fue súper abstracta fue con poco ejercicio porque con Enzo ustedes mañana van a practicar type classes y functors ok y súper importante que vayan voy a déjenme dejar y y Gracias.